Es una consigna que nos dio el gobernador Oscar Herrera de tener una charla amplia con los intendentes. Esto nunca se hizo en realidad, de traer a todos los intendentes para dar una charla de seguridad. Muchas veces el sentido común no tiene que ver con el conocimiento de seguridad. Nosotros somos políticos, los que saben son los técnicos, los que estudiaron de esto, que son nuestras fuerzas de seguridad. Y en ese sentido es brindar una charla y tener una ida y vuelta también sobre las inquietudes, sobre las nuevas modalidades que presenta el delito y comenzar una labor en este sentido en cada uno de los municipios. Siempre es mucho más sencillo traer o convocar, reunirnos en un solo lugar y luego posteriormente sí trabajar sobre cada uno de los municipios en particular. ¿Cuáles son estas nuevas modalidades que tienen? Tenemos por ejemplo hoy masificado quizá un poco, vuelvo a decir, entre comillas como lo dije ahí, pero tenemos el robo de hierba en el interior de la provincia, que es una nueva modalidad y que tenemos que aprender a combatirla entre todos, porque no se puede pretender tener un policía por cada chacra. Entonces hay que articular con diversos organismos, con la responsabilidad empresaria también, porque siempre que hay alguien que roba, hay alguien que compra ese producto robado, de manera tal de que no sea solamente la policía quien deba ocuparse de esta problemática, sino todos los sectores que involucran a, en este caso a la Yeromater. ¿Anunció nuevo equipamiento, camionetas, qué más? Vamos a seguir invirtiendo en tecnología, necesitábamos movilidad nueva y bueno, vamos a reforzar eso con compras de, prontamente llamamos a licitación para una compra de camionetas y redistribuiremos de la mejor manera posible el recurso material que contamos con este nuevo recurso, con estos nuevos móviles. También dijo nuevos agentes, ¿sabe cuánto más o menos? Y van a ser aproximadamente más de 300, un poquito más de 300, que van a salir de esta nueva formación que tiene el Instituto de Seguridad, este instituto universitario que está dando sus primeros egresados en pocos meses. Ministro, ¿está más contigo en el caso de dos hermanas en el caso de dos hermanas? ¿En el caso de dos hermanas hay un prófugo que se está trabajando con las policías de los países vecinos? Y el caso del micro, me dijiste, bueno, también se está investigando, ahí hay que apelar también a la responsabilidad de quien traslada un caudal importante de dinero en un móvil que no está para eso, pero se está trabajando y no se descarta ninguna hipótesis de lo que pudo haber ocurrido ahí.